La noche del 24 de agosto, por lo menos acá en Uruguay, es una jornada bastante especial que acá llamamos la noche de la nostalgia, la noche de los recuerdos, una noche en donde muchos uruguayos solemos salir de fiesta con amigos, con conocidos o incluso personas ya más grandes, más adultas que ya dejaron su etapa de salir todos los fines de semana, eligen esta noche para salir de fiesta y bueno, recordar viejos momentos de su juventud u otras etapas de su vida, este año obviamente que por razones obvias, muchos lugares están cerrados, la gente no puede salir y me parecía una muy buena oportunidad para mostrarles acá, para hacer honor a la noche de los recuerdos a mi primer PC Gamer, la primera PC Gamer de DJ Gamer y la gente que me sigue en Twitch ya sabe que iba a ser este video, no voy a hacer un video completo a modo de mostrarles todo el rendimiento y todo porque en realidad esto es un adelanto, estoy trabajando en este proyecto hace bastante tiempo y bueno, logré revivir mi PC, mi primer PC, este es un PC del año 2000, un PC que tiene 20 años ya y que la verdad me causa bastante fascinación, bastante curiosidad podérselos mostrar a todos ustedes por si alguno no llegó a conocer estas PC como eran, capaz que si ustedes tienen 20 y tantos, 30 o más de 30 ya saben, ya seguramente conozcan estas PC como venían ensambladas, pero bueno, esa es un poco la idea de hoy. Y bueno gente, antes de ir a mostrarles directo esta PC como era, les quiero recordar una sola cosa y es que mañana martes vamos a estar haciendo el sorteo, mañana martes 25 de agosto, el sorteo por los 70.000 va a ser más o menos a las 10 de la noche hora Uruguay, va a ser en directo por acá por YouTube, se van a estar sorteando periféricos muy buenos, también algunos productos online de manera digital para que todos puedan participar y bueno, para participar solamente hay que estar suscritos al canal, por supuesto, y además seguirme en Instagram, en mi cuenta de Instagram, así que se los voy a dejar acá en la descripción para que me sigan y ya con eso, si mañana están en el directo van a poder participar en el sorteo, así que estén atentos porque la verdad son periféricos muy interesantes, más información van a tener en la próxima comunidad del canal. Así que bueno gente, ahora sí, ¿qué era lo que tenía una PC Gamer, una PC buena hace 20 años? Esta es una IBM NetVista Compositor Pentium 3, era una máquina estándar bastante buena en el año 2000, esta PC concretamente es, si no me equivoco, de Enero del 2000, si no estoy errado, quizá pueda que no sea exacta la fecha, pero aproximadamente, por ahí, tiene un total de 256 MB de RAM, que para la época era bastante, yo creo que después le agregué incluso memoria RAM, digo, tiene un procesador, como les digo, Pentium 3, este Pentium 3 era un Pentium 3 bastante bueno, no llegó a ser el Pentium 3 más rápido de todos, pero sí era bastante bueno, venía a 900 MHz, y creo que venía a una videografía de 130, no, me lo trabajaba a 1.7 V, si no me equivoco, la verdad, para aquel momento era un procesador que estaba bastante bueno, obviamente ya para el día de hoy, para las exigencias de hoy, ya es un procesador obsoleto, digo, a otras penas podemos ver Windows XP, esta máquina, y bueno, nada, así era como venía. La tarjeta gráfica que esta PC traía, si no me equivoco, era una Ati Rage Fury, esa tarjeta ya no la tiene más, entonces yo justamente demoré en revivir este PC mucho tiempo, porque no encontraba una GPU, digamos, de puerto AGP, que hiciera juego con esta PC. Ahora yo se la voy a mostrar de cerca, vamos a desarmarla, ver cómo venía por dentro, el monitor, por supuesto, es un CRT común y corriente de los que se usaba en aquella época, este es el monitor original que yo usaba para jugar cuando tenía 8 años, digo, acá fue donde empezó todo, acá empezó la magia, acá empezó el gaming, acá empezó mi pasión por los videojuegos, en esta PC jugué un sinfín de videojuegos, digo, en mis etapas tempranas, de la niñez, tuve incluso instalado un emulador de juegos de Sega Genesis, que yo tuve, bueno, una Sega Genesis cuando era más pequeño aún, que fue mi primer contacto con los videojuegos, y bueno, cuando llegó esta PC a mi casa, que además era un PC de trabajo, justamente por eso tenía una tarjeta gráfica, me acuerdo que me instalaron un emulador para yo poder jugar aquellos videojuegos que tanto me gustaban, así que la verdad es una PC bastante fascinante, que me llena de emoción todavía tener acá, la verdad la conservo con mucho cariño, le faltan partes, no está completa, pero bueno, hace 20 años que la tengo, digo, en los años que llego de vida me he mudado más de una vez, y nada, conservar esta computadora y que esté entera y que encienda, ya para mí es todo un logro. Así que bueno, esa era un poco la idea del video de hoy, voy a mostrar la computadora un poco más de cerca ahora, voy a cambiar el ángulo de visión para que ustedes la vean bien de cerca, y vean cómo era una PC así por dentro hace 20 años. Vamos a ver un poco lo que tenía este PC, acá cambió un poco el punto de vista, espero que se vea bien igual, el monitor es bastante pesado, es un armatóster, ya prácticamente al día de hoy no se usa, tenía una entrada VGA, por supuesto llena de tierra, porque esto, como les digo, lo acabo de sacar de mi placard, está bastante sucio, de hecho está un poco estropeado acá el vidrio, habría que mandar un pulidor o algo, y bueno, la caja, déjenme que descargo esto, la caja, el gabinete, como ven, bueno, es lo que es, no porque estuvo guardado un montón de años, se abren del lado de atrás, así, de esta manera, miren, por favor, qué antiguo que es esto, incluso el método para quitarle la tapa, aquí se ve delante que dice Pentium 3, Windows 98, compatible, y Windows 2000 compatible, o sea, es una máquina que ya venía preparada para Windows 2000, que en realidad hubiera sido lo ideal, y bueno, acá vemos cómo está lleno de polvo, vamos a mostrar un poco cómo estaba este PC, tenemos un disco IDE, creo que es de 40 GB, si no me equivoco, dice ahí, creo, sí, algo así, creo que es de 40 GB, no, 20.4, es de 20.4 GB, y así es como se vería, en realidad, al ponerla en vertical, bueno, dejando de lado el polvo que tiene, que ya, como ven, esto se va a limpiar todo, en realidad no dista tanto de un PC moderno, tenemos acá el procesador, con su disipador, por supuesto stock, dos ranuras de RAM, tenemos acá una RAM que es de 256 MB, en realidad tiene otra RAM, que es igual a esta, pero, como es de diferente frecuencia, hay que acomodar en el BIOS manualmente, para que ambas RAM arranquen a la misma velocidad de 100 MHz, ¿no? porque si no, no arranca, y hay lío con la memoria RAM, tenemos acá incluso una tarjeta, que esto se lo debo dar puesto yo en algún momento, es una tarjeta de Ethernet, porque obviamente estas computadoras no traían Ethernet de ningún tipo, así que bueno, ya esta está preparada como para conectarse a Internet vía Ethernet, y por supuesto nuestro puerto AGP x8, que era una novedad a fines de los 90, ¿no? donde iban calzadas nuestras tarjetas gráficas, la tarjeta gráfica, esta es una GeForce 4, si no me equivoco es una M440, o algo así, una M440 o una M460, voy a dejar en la edición el modelo exacto, esta tarjeta gráfica yo la conseguí de casualidad, en realidad era lo que me faltaba para poder terminar el ensamble, esta GPU asimismo es apenas más reciente que la PC, aproximadamente del año 2002, pero es un modelo de gama media alta, o sea, no es un modelo tope de gama del 2002, así que en realidad su rendimiento debería ser similar, o sensiblemente superior a una GPU ultra tope de gama del año 2000, así que bueno, con este CPU Pentium 3, que bueno, venía a 900 MHz, con esta gráfica, y con los 256 MB de RAM, deberíamos tener una experiencia gamer bastante buena, de lo que, bueno, representaba tener un PC gamer en aquel entonces, la fuente, esta, así como está llena de polvo, es una fuente creo que de 200 W, o algo así, no dice acá exactamente la cantidad de wattage que tiene, es una fuente pequeña, es una fuente OEM de estas, de las que venían en las PCs, digo, no es una fuente que esté preparada para entrar mucho voltaje, ni mucha corriente, porque además estas PCs tampoco solían, digamos, exprimir mucha corriente, así que en realidad, así como está, esta es la idea de RAM. Así que bueno, gente, quería mostrarles esta PC, quedará un poco en ustedes, no que me digan si, si vale la pena, restaurarla o no, yo la voy a restaurar, la voy a limpiar toda, le voy a colocar la GPU, le voy a instalar Windows 2000, y vamos a emular, lo que era jugar en un PC tope de gama, de hace 20 años, es un proyecto que tengo pendiente hace mucho tiempo, y que al fin voy a poder llevar a cabo, y que mejor, que esta noche de 24 de agosto, no que es la noche de nostalgia, para mostrarles, cuál fue mi primer PC, así que muchachos, vámonos ahora sí, con unas conclusiones finales. Y bueno gente, acá la tienen, esta fue mi primera PC gamer, ya después de esta PC, ya vinieron, bueno, mother, como les dije antes, ya un poco más así coloridas, esto es más o menos de la época del 2002, 2003, por ahí, mothers, ya un poco más recientes, esto igual es una plataforma ya muy vieja, no, de AMD, pero bueno, ya fue evolucionando, estas mother, así de estos colores, pasaban a ser después, las clásicas mother 478, e incluso algunas socket 775, que venían así en color rojo también, pero digo, ya las de antes, conservaban, ese aspecto, como tenía la de la Pentium 3, la tarjeta gráfica, se las mostré hace un momento, esta va a ser la que vamos a usar, no pude conseguir, una gráfica del año 2000 exactamente, pero bueno, esta es del 2002 aproximadamente, es una GPU gama media alta, del 2002, no era, la mejor GPU del 2002, así que bueno, al no ser, una GPU ultra tope de gama, del 2002, esta pequeña, es, un poco mejor solamente, de lo que fueron las mejores GPU, del año 2000, así que bueno, en efecto, con este Pentium 3, y esta GPU, que es sensiblemente posterior a la PC, que repito, no es de gama alta, del 2002, pero no es de gama alta, estaríamos simulando, más o menos, como sería, la experiencia gamer, de, bueno, un PC de gama media alta, ¿no? del año 2000, con estos componentes, eso, lo voy a dejar para otro video, ahora me encuentro, justamente trabajando, en este proyecto, queda bastante, por hacer todavía, así que nada muchachos, si este video les gustó, por favor, apoyenlo con un me gusta, para que yo siga, trabajando con este proyecto, que yo vea que ustedes, tienen interés, en ver como era un PC, de hace 20 años, la gente que siga, ahí a mi colega, tuber viejo, o canales en inglés, como Phil Computer Lab, o LGR, ya debe estar acostumbrado, a ver, ensambles como estos, pero yo la verdad, desde que empecé con YouTube, nunca había mostrado, una PC, tan, tan, tan vieja, porque obviamente, una computadora, así, ya al día de hoy, no te sirve, para casi, casi nada, así que bueno, nunca había dejado, tiempo, ni dinero, en reciclarla, pero como tengo la GPU, que es lo que me faltaba, la voy a traer, a la vida de nuevo, si es que ustedes, apoyan este video, así que gente, gracias por quedarse, hasta el final, como les digo, suscríbanse, para participar, el día de mañana, del sorteo, síganme en Instagram, Twitch y Twitter, para estar en contacto, directo conmigo, y yo me despido, de todos ustedes muchachos, y los veo, como siempre, hasta la próxima.